hola gente cómo están espero que muy bien vamos a empezar con los desafíos diarios que están re fáciles primero debemos formar parte de una cuadrilla y marcar un punto en el mapa luego iniciar una carrera de cuadrilla solo hay que completarla y recuerden que demora un poco en dar la misión ahora vamos a ir a lagras para comprar carnada viva y vamos a pescar cinco peces cualquiera luego vamos a robar una canoa la podemos encontrar por toda esta zona una vez que la tengamos debemos remar un kilómetro por la misma zona en estas tres ubicaciones encontraremos las plantas de adelfa ahora debemos usar una hoguera para crear un tónico cualquiera luego vendremos a la izquierda de strawberry donde se encuentra la presa o angela por último vamos a unirnos rápidamente a una serie de tiroteo y debemos conseguir tres bajas utilizando el de die de esta manera realizamos todas las misiones del día obteniendo así la recompensa extra y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y servido que pueden hacer todas las misiones cualquier duda pónganla en los comentarios no se olviden de dejar su like suscribirse y compartir el vídeo para apoyar el canal antes de despedirme quisiera agradecer por todo el apoyo que han dado todos estos días el canal que estaba casi olvidado pasó de 100 suscriptores a tener hoy en día 140 y eso está buenísimo no me queda más que agradecerles de todo corazón por la buena onda adiós y nos vemos la próxima y